¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, pues el tuyo me entregaste Pero luego hacia el mío piéndalo despedazaste Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tu franqueza esperaba ¿Por qué jugaste conmigo? Prendas el telito la traba Yo del mundo olvidé Desengaños y amarguras Pero lo que vos me hiciste Prenda mi alma, perdura Lleva la trita nomás Andándome pasaré Mi triste tachacarera Puede hacer que me alegre Del instante en que muera En mi guitarra seguí Seguí conmigo llorando Compañera hasta la muerte Seguí mi alma consolando No hay remedio No hay remedio, ya lo sé ¿Para qué voy a buscarlo? Tan deshecha tengo el alma Que inútil será lograrlo Seguí guitarra, seguí Prenda por lo que me hiciste Raqueando toda la noche Estas chacareras de un triste Amén Amén C host ją